Música 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 Veníamos No, la mitad ni veníamos Veníamos a ver De camino, encontramos la misma Misión La misión Santa Bárbara, es una iglesia Que está aquí en Santa Bárbara Pero primero nos encontramos Música Es una casa que está un poquito abandonada Música 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 Justo aquí en este lugar fue donde escuchamos un sonido. Pero quiero pensar que era todo dentro de lo normal, pero si miren todo lo que es la construcción, todo bien abandonado, las puertas no tienen manijas para ni siquiera poder intentar abrirlas, está bien extraña y es gratis. Porque está bien rara la casa. Y luego no quiero decir eso, pero creo que miren. No, no, no es cierto. Es como que escuchamos un sonido. Pero nada, pura superficie. Pero porque miren la casa. Mira. Tiene los vidrios rotos. No tiene manijas. Ninguna puerta, no, ¿verdad? Ninguna puerta es más lista que tenga manijas. Está como bien abandonada. Y esta es la última vista. Bueno, ahorita bajarán aquí. No tiene manijas. Llevo hacia el Franceschi Park. Aquí vamos a dar una izquierda y vamos a empezar el recorrido. Bueno, el recorrido en carro porque pues encontramos la misión cerrada. Entonces, pues, de todos modos no íbamos a poder pasar. Pero la verdad es que todo alrededor de este lugar, así como lo pueden mirar, está bien bonito. Está particularmente bonito. Tiene un estilo diferente a lo que es todo aquí en Estados Unidos. Esta, aquí ya empieza la misión, esta iglesia, que es muy famosa aquí en Estados Unidos, aquí en California, pues, aquí en Santa Bárbara. Miren nomás, está bien bonita. Les digo, está cerrada. Pero miren, toda esta explanada, hay un montón de gente. Nos tocó mirar mucha gente haciendo picnics ahí con la familia jugando. Pero miren qué bonito está. Está bien tranquilo y bien bonito. Y así nos despedimos de aquí, de la misión. Amigos, nos venimos para acá. Como vieron, que la iglesia de Santa Bárbara, a la que íbamos, estaba cerrada. Entonces, anduvimos por ahí y encontramos el parque donde está la casa. Bueno, pero como está aquí cerquita de Santa Bárbara, entonces ahorita vamos a dar el tour por ahí. Por donde pueden ver. Porque por ahí hay un caminito bien exótico. Ahorita vamos a ir para allá, donde está el faro. Que está de aquel lado. Para que vean aquí con la casa. Si se vienen, si se siguen derecho por ese lado, van a encontrar este camino que está por aquí. Está cayendo el agua. Ok. Ahorita como se alcanzan a mirar. Todavía está medio clarito, ¿verdad? Pero yo, mi sugerencia personal es que no se vengan tan tarde. Porque si no, la primera vez que yo vine, tanto Dios. Me asusté. Porque aquí, no. Y ya ven para acá. Aquí ya es la barra. Y aquí ya solamente está el agua. Entonces, en la noche está la marea. Y ahorita que se caiga el teléfono. Aquí solamente lo que está allá es el agua. Y en la noche que la marea sube. Ay, no sé si se miró. Aquí ya se empieza. Allá ya está mojado. Entonces, la agua empieza a venir. Por acá ya también ya se ve bien mojado. Entonces, al fondo es que está el faro. Y ahorita lo voy a hacer. Una foto donde está ahí atrás. Lo que hay ahí. Pero todo eso más tarde está bien oscuro. Porque no hay iluminación. Entonces, mejor de venida. O si vienen de tarde, no se asusten. Porque les va a pechar el agua. Mira, ven. Ahí vienen las bolas. Pero no se va a alcanzar. Oh, yo creo que ven. ¿Se mira? No, yo me está dando miedo. Ahí, creo que hay violencia. Si no, ahí córtalo. Aquí ya se ha mojado. Nada. Ahorita es que nos caiga de frente. Aquí ya se ha mojado. Gracias por ver el video